Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver un programa que hace que veamos en la pantalla el estado de las teclas de bloqueo mayúscula, bloqueo numérico y bloqueo de desplazamiento. Esta aplicación te puede ser útil ya sea porque dichas luces las tenga averiadas o simplemente no te case el teclado. Puede ser también que aunque tenga la luz en el teclado que indica el estado de las teclas mencionadas, te resulte más cómodo tener en la pantalla Crystal. La aplicación es esta, es totalmente gratuita, sin anuncio, compatible prácticamente con todos los Windows desde el XP. Para descargar es muy fácil, vamos a download, tenemos una versión que no te falta instalarla y otra que sí. Vamos a probar la portable, le damos a start download, vamos a darle aquí para esperar 5 segundos, se descargan un archivo con primero. Vamos a encontrar la ubicación de donde se ha descargado, clic derecho y vamos a utilizar la opción de extraer todo. Le damos a extraer y enseguida se nos va a presentar en pantalla esta carpeta de comprimido. Habría que darle, ahora, doble clic donde dice keyboard. Ya podemos ver a parte derecha que el estado de esta tecla. Verde significa que está activado, por ejemplo, ahora está activado en lo que es un numérico. Además, como pueden comprobar, el pulsar las teclas también suena subido. Ahora, vamos a pulsar lo que es el matrimonio. Cuando pasen unos segundos, esta ventanita desaparece, pero si volvemos a pulsar una de las teclas mencionadas, vuelve a aparecer. Además, esta ventana se puede ampliar, se puede reducir y también se puede cambiar de tamaño. Si vamos a la bandeja del sistema y construyamos su icono, crear el cual, al pulsar con el botón derecho sobre el mismo, disponemos de más opciones. Por ejemplo, en configuración podemos establecer que el tiempo en milisegundos que dura la OEA. La ventana está en milisegundos, por lo tanto, 10.000 milisegundos está puesto para que a los 10 segundos se derrara. La ventana está desaparecida. Podemos indicarle que aparezca la ventana siempre en la parte superior. Tenemos algunas opciones más respecto al sonido. Podemos cambiar el idioma. Y bueno, el resto de la cosita ya os la dejo a vosotros que investigues un poquito, puesto que si no, aburriría un poquito poner vídeo. Yo simplemente quería haceros saber que esta aplicación existe, que alguna persona le puede resultar interesante. Si es tu caso, coméntamelo. Y nada más, espero que me apoyen en este pequeño proyecto y que tengan un buen día. ¡Chao!